Espérate, no te dañas ahora Escúchame, lo tenemos que hablar Yo te prometo que ahora, todo esto va a cambiar Yo te voy a apoyar, no te puedes marchar Espérate, no me cierres la puerta Escúchame, lo que voy a decir Tú, recuerda son mil cosas, que no van a cambiar Y cuando tú estés sola, se me vas a extrañar Porque yo, sin tu amor, no soy nada Y yo empiezo a llorar, cuando siento que ya Ya no estás más conmigo Porque tú, con tu amor, me bendices Y tú llenas mi piel Todo este ser, que solo vive por mí Espérate No es ahora Robiza Música Fue una noche a una esquina No la conocí Su mirada vacía Sin ilusión por vivir Ella vendía su cuerpo Sin importarle a quién Se me achitaba su rostro Se le acababa la piel Yo me acerqué para hablarle Conmigo yo quiero ser No acabes con tu vida No te destruyas, mujer Y con el yendo en los ojos Ella de mí se abrazó Dijo que por sus hijos Vendía caricias y amor Ya no supe qué decirle Porque ella aún se acordó Que fue el primero en su vida Aquel que la destruyó No llores más Perdóname mi amor No llores más Acabará tu dolor No llores más Esto ya pasará No llores más No llores más No te destruyas, mujer Música Me dije que no volvería a querer Que cerraría mi corazón Él se sonrió y me contestó Llorarás Llorarás más de diez veces Por amor Romperán más de diez veces Tu corazón Quizás por un tiempo No encontrarás Alguien que te merezca De verdad Sin querer Sin querer muchas veces Te caerás Con lo que menos pienses Tropezarás Pero para el amor Tú ya verás La esperanza No tarda en llegar Perdóname si ya No aguantaba las ganas Solo dime que sí Si él está a tu lado Trata de simular Que hablas con una amiga No con este amante Que tienes escondidas Trata de simular Si te pones nerviosa Por las cosas atrevidas Y prohibidas Que digo Hasta puedo sentir Por él tuvo tu aliento Que mientras hablo contigo Más me caliento Que cierren los ojos Y te agarran las ganas Y soñemos los dos Que estamos en la cama Haciendo cosas bonitas Eso que mi cuerpo hoy De ti necesita Es feo el papel de amantes Cuando te toca esperar Por enamorarte Una mañana de invierno Llegaste tú Con una flor en la mano Que se marchicó Tú me contaste Tú me contaste Que aquel amor Se marchó Y muy dentro de tu alma Un dolor dejó Seca tu llanto Le dije a aquella mujer Cuando a tomarle su mano Yo me enamoré Y hoy la amo Y la llevo dentro de mi alma Sin importar el pasado Y hoy la quiero Porque sé que al que ha pasado el tiempo Su amor es sincero Y hoy la amo Y hoy la amo Y la llevo dentro de mi alma Sin importar el pasado Y hoy la quiero Y hoy la quiero Porque sé que al que ha pasado el tiempo Su amor es sincero Soy feliz con su amor Me robó el corazón Y hoy le pido al cielo Que no me quite su amor Vamos, Romíncer Vamos, Romíncer Queda Que poco queda De nuestro amor Apenas queda nada Apenas mil palabras Queda Queda Solo el silencio Que hace estallar La noche fría y larga La noche que no acaba Solo Eso queda Solo quedan Las ganas De llorar Al ver que nuestro amor Se aleja De frente a frente Y bajamos la mirada Pues ya no queda nada De que hablar Nada Yo pienso que No han sido tan inútil Las noches Las noches que te di Marcha Así que Lo intento Discutir Y te lo Sabes y lo sé Al menos Quédate Solo esta noche Prometo No tocarte Estás segura Hay veces que Hay veces que me voy Sintiendo Solo Porque conozco Esa sonrisa Definitiva La sonrisa que a mí mismo Me abrió tu paraíso Se dice que Por cada hombre Hay uno Como tú Pero Mi sitio Duele Lo comparas Con alguno Igual Mejor que Yo lo dudo Porque Esta vez Arachas La mirada Me pides Que sigamos Siendo Amigos Amigos Para que Maldita sea A un amigo Lo perdono Pero te esperamos Pueden parecer Vanales Mis instintos Naturales Hay una cosa Que yo no Te he dicho Aún Que mis problemas Sabes que Se llaman Tú Solo por eso Tú debes hacerme El duro Para sentirme Un poquito Más seguro Y si no quieres Ni decir En que he fallado Recuerda que También a ti Te he perdonado Y cambio tú Y si lo siento No te quiero Y te me vas Con esta historia Entre tus ceros ¿Sabes qué? Solo te pido Una noche más Si pudieras entenderme Quiero verte sufrir Porque esa mujer Te engaña Y se casas bien Mira cómo estás ahora Enredada en un alcohol No te imprega ni tu vida Solo piensas en su amor Otro día más ¿Qué pasa? Él no me quiere escuchar Ver en mi cama estoy pensando Que algo mal no pasará El teléfono sonando Me dejó atender Lo que estaba escuchando No lo podía creer Una vez que me decía Tu amigo se suicidó Mi cabeza estallaba Y mi pecho se rompió Porque acabaste con tu vida Amigo mío Tenías lo que tú querías Y tomaste ese horrible camino Esa mujer no merecía Que tú la amaras Ella solo se merecía Que tú la amaras Amigo mío Amigo mío Vamos, Romixer He aprendido de todo Por lo que pasé Me he caído mil veces Y me levanté Aprendí a valorar A las personas que Están vivas Y no amarlas Cuando ya no estén He tenido en mis manos Las mujeres que Casi siempre en mi cama Querido que estén He probado de muchas Y ya me volverás Y ya me volverás Era la más bella de la noche Mujer Yo me conformaba con mirarte Era tu sonrisa Lo más duro para mí Mientras yo cantaba Imaginaba tu perfil Y fue así tan suave Y fue así tan suave Despacito Despacito Y sin prisa Sin apuro Conquisté tu corazón Suave, suavecito Suave, suavecito Fue creciendo nuestro amor Ni yo lo podía creer Pero siempre tuve fe Por eso yo soy tu hombre Eres mi mujer Suave, suavecito Suave, suavecito Fue creciendo nuestro amor Suave, suavecito Suave, suavecito Como un pétalo de flor Ni yo lo podía creer Pero siempre tuve fe Y por eso yo soy tu hombre Eres mi mujer Vengo a confesarte Que me duele el corazón No sé lo que me pasa Si es que vengo a donde voy Escribo en mi papel Tu nombre mil veces por día Beso tu fotografía Bailo con un almohadón Si cae una estrella Le pregunto ¿Me amará? El tiempo que no pasa Tiempo ¿Por dónde andarás? La vida es eterna Si no estás conmigo Siento pena Siento frío Necesito de ti Necesito tus besos Es que te quiero tanto, tanto Que hasta me provoca llanto Te quiero mucho más que a mi vida Porque sin ti todo es melancolía Es que te quiero tanto, tanto Que hasta me provoca llanto Te quiero mucho más que a mi vida Porque sin ti todo es melancolía Melancolía Si fracaso mamá Tú no tienes la culpa Tú a mí me lo dijiste Y tú pensabas muy bien Porque en la vida existe Amores con malicia Yo no quería enamorarme, no Yo no sabía que iba a ser así Que ayer no de hecho a tu voz se lo di Si, ay caramba Qué dolor El que siento yo Mi corazón Tiene la culpa De que de ti Él se enamoró Me enamoré Me enamoré Y yo no sé De cómo fue Me enamoré Me enamoré Y yo no sé De cómo fue No quiero morir de amor Por eso le pido a Dios Que no me arranque la vida Que no se olvide Que yo también tengo corazón Quiero morir de amor Y por eso le pido a Dios Que no me arranque la vida Que no se olvide Que yo también tengo corazón Otra vez que he tropezado en la vida Otra vez me tocó creer ¿Por qué será? Que me enamoro De que no hay que enamorarse ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que me toca sufrir Que me toca llorar A la hora de amar ¿Por qué será? Que me enamoro Que me enamoro De que no hay que enamorarse ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que me toca llorar A la hora de amar A la hora de amar ¿Por qué será? Que me enamoro Quiero amarte Para sentir tu piel en mi piel Quiero besarte Para sentir de nuevo tu querer Quiero amarte Para sentir tu piel en mi piel Quiero besarte Quiero besarte Es que no resisto Es que no resisto No te olvides Es que tu amigo Tú tendriste a amar Amar Te extraño yo Te extraño Te quiero demasiado Te extraño yo Te extraño Y tú no estás Te extraño yo Te extraño Te quiero demasiado Te extraño yo Te extraño Y tú no estás Y ahora sí Un grupo De aquí Pacha Llega la noche Y te necesito Y me doy cuenta Que no puedo vivir Más sin tu amor Llega la noche Y te necesito Y me doy cuenta Que no puedo vivir Más sin tu amor No puedo dormir pensando en ti No puedo seguir viviendo así No puedo, no puedo Seguir yo no puedo No puedo, no puedo No puedo, no puedo Porque vivo enamorado de ti No puedo, no puedo Seguir yo no puedo No puedo, no puedo Porque vivo enamorado de ti Quiero gritar fuerte como te quiero Vivo en penumbras No tengo consuelo Quiero morirme Al ver que ya no te tengo No soy el mismo No río, no sueño Solo borracho Me duermo de nuevo Con la esperanza De volver atrás el tiempo Si eras para mi La luz de mi existir Eras claridad Mi ser Nada fácil es Desde que te perdí Me enloquece No saber de ti No quiero olvidar Tu forma de amar Como me enseñaste a soñar No quiero olvidar Tu voz, tu cantar Tus manos, tu cuerpo, tu mirar No quiero olvidar Como sabertar Cariño tan dulce Más y más No quiero olvidar Que fuiste al final La dueña del cielo Y de la mar Y de las estrellas Darme la más bella Pueda compararse a ti Tú eres la que yo soy La mujer que nunca cambiaré Porque te amo Estás adentro de mi corazón Te voy Yo siento que Tu voz enciende cada día más Dentro de mí He sido infiel y no entiendo por qué Si me perdonas yo te juro que Mi vida Al cielo y las estrellas le diré Que yo quiero que tú seas mi mujer Si me aceptas de seguro cambiaré Y por siempre yo te amaré Mezclando en vivo Mezclando en vivo DJ Robitzer Mi rincha Ahora sí que no dejas más la cumbia Mi amor, mi dulce amor No puedo comprender Si te amé demasiado No supe quererte No lo puedo entender Solo sé que ya no estás Que ya no tengo tu amor Quisiera que me explicaras tú ¿Cuál fue mi error? ¿Cuál fue mi error? Si no comprendí tu forma de amar Perdóname Perdóname Fue mi error Fue mi error Si no supe darte la felicidad Perdóname Perdóname Mi dulce amor Si te quise tanto No puedo entenderte Explícame Porque hoy no estás aquí Porque hoy no estás aquí Fue mi error Que el amor que tú me diste No lo cuidé No imaginé Que esto podía suceder Perdóname 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 Tú sabes que te sigo amando Cada día más Cada día más Amor 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 Yo creo que estamos a tiempo Tenemos que hablar Amor 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 Tú sabes que te sigo amando cada día más, cada día más No, no, no sé vivir sin ti Sé muy bien, que el amor que tú me diste no lo cuidé No imaginé, que esto podía suceder Amor, 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 yo creo que estamos a tiempo, tenemos que hablar Amor, 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 tú sabes que te sigo amando cada día más, cada día más Amor, 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 yo creo que estamos a tiempo, tenemos que hablar Amor, 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 tú sabes que te sigo amando cada día más, cada día más No, no, no puedo vivir sin ti